Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La investigación es todo lo referente a violencia de género, violencia doméstica, delitos contra la libertad y tendidad sexual y menores. Digamos que es la recepción de la denuncia, la elaboración de las de Estado y la revisión a la autoridad pública. Y posteriormente, donde yo actualmente presto servicios en la protección, ahí se centra en la misma competencia de género y es el seguimiento del riesgo que va sufriendo esa misma. Independientemente de que tenga orden de protección, vamos un poco evaluando a través del programa que se llama Biogen, donde ahí se entran a jugar los juzgados, policía nacional, guardia civil, policía autónoma. Con respecto a la violencia de género, bueno, nosotros hay un fan en todas las comisarías de España. Y bueno, lo que quería más o menos así un poco enfocarlo, que es lo que también decía mi compañera, es la problemática de la víctima a, bueno, un poco cómo enfocar su problema y trasladarlo a un atestado. Porque muchas veces lo evidente, pues evidente es y evidente. Una lesión, pues una lesión es muy evidente, su recorrido judicial va a ser muy claro y al final seguramente será una orden de protección que es lo ideal, es lo que buscamos todos. Yo mi trabajo día a día es conseguir la máxima protección para las mujeres que vienen a informarse, que luego, bueno, desgraciadamente no todas las denuncian, hay todo tipo de situaciones. Con respecto a lo de la medida judicial, la orden de protección, es muy importante porque, bueno, también lo han comentado por aquí, se produce, la mujer sufre un, digamos, mucho más riesgo si tiene que volver a su homicidio después de haber presentado una denuncia que no le conceden medidas y tiene que volver a casa con su abresor. O sea, es que la situación es complicada. Entonces, muchas veces vienen a asesorarse, están perdidas, no saben muy bien cómo enfocar esto. Y nosotros, yo, vamos, lo que siempre he tratado de hacer y creo que es lo que mejor se puede hacer para ayudar a una mujer víctima en este tipo de hechos es informarla adecuadamente. Porque tiene una serie de derechos que luego se le informan de los derechos, pero también tiene que ponerse un poco en la situación de que va a haber un juicio súper rápido, con juicios en 24, 48 horas, hay un juicio, donde va a tener que esconder su problema, su problema que no va a ser un hecho puntual, claro, evidentemente va a ser un hecho durante años. O sea, va a tener que resumir su problema de muchos años, en 24 horas va a tener que reunir pruebas, va a tener que, pues lo que es un juicio al final y al fin y al cabo, si no se adopta esa medida, pues es muy problemático. También hay que hacerle ver eso a la víctima, que pueden existir todas las posibilidades, desgraciadamente, porque la violencia psicológica en un juzgado, pues lo que habrá dicho la compañera, es difícil de demostrar, no imposible, no imposible. Nosotros tenemos casos que adoptan medidas de operar con respecto a la violencia psicológica, pero evidentemente es complicado. Y luego aparte, ya no solamente porque sí sea complicado, sino porque la recepción de pruebas muchas veces se basa en testigos. Los vecinos, pues muchas veces es muy difícil, quizá en el primer momento sí, pero luego al juzgado, pues, que vayan a testificar, pues es complicado. Si no hay, pues en el móvil se pueden, conversaciones de WhatsApp, de e-mail o Facebook, que podamos intuir que ahí hay, porque incluso el acoso es un delito también en el ámbito de la violencia de género. Y, ¿qué pasa? Pues que sí, que el delito está ahí, pero es que luego hay que demostrarlo ante la autoridad judicial, y volvemos otra vez a lo que he contado anteriormente, si no se demuestra, se queda sin medida, y es que la cosa es tan desagradora como que salen los dos con la misma puerta de jugada, en el momento. Entonces, es complicado. A pesar de que, evidentemente, se hace muy bien incluir el acoso y la violencia psicológica, pero a nosotros, los policías, nos dificulta mucho el conseguir demostrar. Tienen derecho, esa víctima, en sede policial, tiene derecho también a una asistencia letrada, una asistencia letrada que le va a llevar de más asesor a tanto en sede policial como posteriormente en en juzgado. Que no todas tampoco es un derecho, es una obligación, y algunas, pues, tampoco lo hacen. Tenemos que hacer un poco también de esa función, porque es lo que digo, o sea, hay que intentar conseguir que le dé la violencia protección, y que ese hombre se aleje de esa mujer, porque al final la distancia física es la mayor seguridad para la mujer. No hay otra medida más segura que se tenga que distanciar de ella. ¿Qué pasa? Que muchas también, pues, no quieren perjudicar al hombre. Se nos ocurren muchísimos casos que no quiero, por ejemplo, el miedo a la detención. Esto es algo que está en la sociedad, que sale todo el día de todos los días, que tienen a la... Bueno, la detención es algo para proteger a la mujer. No se tiene que entender como un castigo. Nosotros lo necesitamos contra la mujer para que lo comprenda. O sea, porque anteriormente a toda la ley de violencia de género, una mujer presentaba denuncia y se iba a casa por un poder apresor. Yo no le estoy diciendo de que en el sede judicial le den la orden o no le den la orden. Es que en ese momento se va a casa por su apresor. Imagínese. Esto es tremendo. Tener que volver a... Es protección y asegurar de que esa medida, si se concede, se le notifique a esa persona, y entonces se empiece a trabajar, o empiece a contar esa reconstrucción desde ese mismo momento, 24 horas. Lo que pasa es que, claro, a nosotros, comunidades de policía, no lo mismo investigar. Pues otro tipo de delitos que tienes tiempo para recabar datos, testigos, aquí que tienes 24 horas. En 24 horas se decide la vida de esa mujer durante los próximos dos años mínimo. Entonces, es difícil conseguir eso con una violencia psicológica o con una cosa. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en ese aspecto de que, sobre todo, que le den la orden, porque es muy complicado esa situación. Y, bueno, o sea, si... Sí, el programa BioGEN es lo que se... Bueno, no lleva muchos años. Es un programa que se hizo para proteger a las víctimas. No hace falta que tengan una orden de protección. Eso es independiente. Nosotros, la policía, vamos un poco al margen, intentamos ir un poco al margen de esas decisiones judiciales. Y, si una mujer sufre riesgo, pues para nosotros sufre riesgo. O sea, que no... Independientemente de que en un juicio se haya podido demostrarlo. Bueno, el programa BioGEN establece varios niveles de riesgo. Y entonces, a través de entrevista, viendo su entorno, va a unos protocolos aumentando o diminuyendo el riesgo de esa mujer. Por ejemplo, una mujer que le ha dado una orden de protección, y la que vuelve, pues evidentemente, el riesgo a ser básico. Y, bueno, esa es la labor actual donde yo presto servicio. Lo anteriormente era la investigación, lo de la fase de la denuncia. Y, bueno, esa es la problemática que nos encontramos prácticamente es esa. Esa es la velocidad que tenemos que llevar en la elaboración de la testa. Que es un... Es, pues eso, 24, 48 horas, tiene que estar en el estado cerrado. Y, claro, tiene testigos. Es decir, es decir, es decir, entonces, bueno, esa es la problemática que nos encontramos. Y, bueno, ahora vamos a abrir una... Yo te quería preguntar. Te quería preguntar, según el nivel de riesgo de las medidas cautelares que se implementan, ¿no son medidas cautelares diferentes, también adecuadas, en cuanto a ese nivel de riesgo? Las medidas cautelares judiciales. Sí, las medidas cautelares judiciales es la, bueno, más, de esta obra de protección. Es la obra de protección que yo hago mucho, insisto mucho a la mujer, porque mucha viene en este rol de no le quiero perjudicar. Cuando hemos pasado ya la fase de cuento, la detención ya se le explica, no es algo para perjudicar, es para asegurar que aquí no te pasa nada. Cuando pasamos ese momento, pero la orden de protección, yo le he indicado a las víctimas de que es la medida judicial más suave que existe, más suave, porque es que el hombre puede seguir haciendo su vida, solamente no se puede acercar a ella, ni su centro de trabajo, ni su lugar de conocimiento. Si lo cumple, él puede seguir haciendo su vida. Yo se lo quiero transmitir así para quitar esa carga de la mujer de le voy a fascinar la vida. No, no, no le vas a fascinar la vida. Simplemente estás protegiendo la tuya. Y él puede seguir haciendo su vida, pero siempre que no se acerque aquí y se comunique contigo. De nuevo, también es otra parte en la que las mujeres se ven rebelosas porque romper un vínculo con una persona que está maltratada durante mucho tiempo, cuando hay una relación mucho menos curadera, cuando hay hijos de por medio, mucho tiempo de relación, que la mujer interiorice, que va a dejar de ver a ese hombre y va a dejar de poder comunicarse siquiera con él durante dos años por un planejamiento. Es complicado, porque todo esto son cosas que evidentemente, si lo vete de fuera, dices, pero si es que es evidente, si es lo que más te protege. Pero es que la víctima no lo ve así. Es que nos cuesta muchísimo llegar a eso. Porque ella ve como que, bueno, pero es que lo mismo mucho tiempo, lo mismo dos años, y con comentarios actualmente que escuchamos día a día, no podía ser menos tiempo. No podía comunicarme con él. A ver, son derechos que ella tiene, ella puede solicitar en la orden de protección el no comunicarse con él, no acercarse, pero evidentemente, si tú en una orden de protección solicitas poderte comunicar con él, pero no acercarse, ante la autoridad judicial digamos que se nos complica, porque luego, claro, en un juicio, la otra parte va a empezar a ver a que, pero esta señora si quiere acercarse a él, pero no, o quiere comunicarse, pero no acercarse, y ahí es la dificultad que luego, pues tiene que encontrar la orden de protección. ¡Gracias!